Este 29 de febrero a seis cumpleaños bisiestos se les celebró su día en tu nueva radio ya con almuerzo, regalos y su respectivo pastel. Los homenajeados agradecieron el esfuerzo de los directivos y trabajadores de esta emisora nicaragüense. Me siento alegre porque un año más de vida que me ha dado papachú, agradezco a la YAN, esta invitación que me ha hecho, me siento feliz. ¿Yo ya he celebrado con la radio ya? Sí, ya con eso son dos años que he venido a celebrar mi visita. Dándole gracias a la radio ya porque mi niño está cumpliendo años, ya son dos veces que estamos aquí en la radio ya celebrando junto con mi muchachito y agradecido con la radio ya, ¿verdad? Porque cada día están celebrando estos cumpleaños y aquí estamos pues dándole gracias a Dios y a ellos también. Vamos a celebrar el cumpleañero bisiestos de tu nueva radio ya. Comentarles que no es la primera ocasión en que lo hace la superlíder del DIAL porque hemos tenido incluso celebrado a bisiestos también. En el 2014 celebramos a 10 quinceañeras que le dimos todo lo que era su vestuario, su pastel para su fiesta de 15 años. En el 2016 contamos con la participación de 80 cumpleañeros que se inscribieron con tu nueva radio ya y se animaron a celebrar junto a tu nueva radio ya. Y en esta ocasión tenemos a estos seis cumpleañeros que les damos un fuerte aplauso con todo el cariño celebrándolos junto a tu nueva radio ya. ¡Gracias!